La carrera del programa, el premio Mid-Ray, cuarto turno y la distancia de la misma será de 1000 metros. Esta prueba para caballos de 4 años con exclusión de Lleguas, que no haya ganado. Desartó solamente el 1, sin cambios de monta al momento. Los invito. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Sale el número 3, o sea, la delantera tirando dos cuerpos de ventaja sobre el número 6. Muy cerca queda el 2 por el interior de la cancha, abierto, viene avanzando el número 4 junto al 11 y el 12. A dos cuerpos lo hace el 7. Muy cerca ha quedado el competidor número 5. Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros. El 3 al comando de la carrera, cubar más caso de ventaja sobre el 6, que se va acercando al puntero por el interior de la cancha. Por dentro lo hace el número 2, a cuerpo medio 4, abierto, viene avanzando el competidor número 12. A tres cuerpos queda el 10, muy cerca el 8, abierto el 7, abierto, lo hace el número 9, pasa atrás el 5. Últimos tramos del codo, van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales. Siempre el 3 marcando el camino con la ventaja sobre el 2, a cuerpo medio 4 por dentro, el 6 por fuera. Muy cerca el 12 más atrás hace el competidor número 5, 300 metros finales. El 3 se mantiene en la antena con la ventaja sobre el 2, que rápidamente por fuera ya se va acercando al puntero. A varios cuerpos quedó el competidor número 6. Muy cerca quedaron el 12, el 8, el 4, más atrás el 5, el 7, el 9, el 11. 100 metros para el disco, el 2 pasó a comandar la carrera, 2, estira la ventaja sobre el 3. 50 metros finales, 2 con la ventaja sobre el 3. Más atrás quedó el competidor número 6, luego el 8, el 12. ¡Y cruzaron el disco!